Salmoners, bienvenido No, cayó mi gabinete, nadie la gusta Que jeta difícil de sacar ese Refrigeración líquida, ya fue No, bueno Se siente una pirueta acá, boludo ¿Hasemos contra el hongla? Ok, ¿qué hizo? Eh, le hago red side Bueno, aunque se va a hacer Está en blue Leca Pero yo creo que va a pesar en Para mí empezó en el blue Pues sí, por ahí empezó en Raptors Mirá el top, no está Ah, no, ahí llegó la karma No, no, empezó, empezó abajo Empezó en red Mirá la bot de enemiga No viene más, ahí llegaron Wey, qué mal que la están pasando Cuando Dante y su team ahí en Brasil Pierden todos los crotos de mierda ¿Los de Krims? Sí, pierden literalmente todo Y encima Se putean en toda la partida Que bien Pero viste tipo La champion pool que manejan los jugados No, no vi, no vi ¿Qué tiene? No vi pero, mira terrorista Se pasa que es Tarzanen De support Si, es rey terrorista Tarzanen de support Y después el otro también El Detention de ADC ¿Qué le pasa? ¿Es bueno? No, juega ese, boludo Juega todo APS ¿Cuánto te falta para nivel 3, eh? Un minuto Yo le entro pero como... Ay, qué paja Bueno, dos flash por uno, totalmente worth it Su, su... Su flash, aunque no lo creas, vale más Jeje ¿Por qué él sin flash está muerto? Ítame bien No se lo voy a ver que hinche se está haciendo todo Está en plus ahí, seguro este gordo Güey, la bolding le está... Le está bailando Yo vi que en las... Yo vi que en las scrims de hoy... Fran ¿Qué pasó? Eh... ¿Viste del Inter? Que te dije que estaba jugando con el Milan Si Le gano al Milan y de paso se coronó campeón de Italia ¿En el mismo partido? En el mismo partido, no... Lo del Milan, no, no... Te gano el clásico y de paso te gano el título en frente No, mira vos Si, no... ¿Mati está? No voy a echarme nada No voy a echarme nada Te lo tenía que cortar Ah, si date vuelta hermano Te vuelta tengo R mi hermano, no sé si te conviene R digo... Eh... Eh... Red Conqueror Estaba aún no debía encima del lado... Aún no debía se me escapó el hijo de puta del lado... Si, 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 lo vi Buenísimo Bueno, va a quedar... Bueno, le crashé la wave Así que tenía que TP así o si... No te imagino que no pierde ningún beat Bueno, el Kano eh El Kano era un melee... Un Kastra... No, pero yo estaba... Ay, porque está rotando en el perro... Guay Que puta que está esa sordita boludo... Ya... ¡Vackea! ¿Vackea? ¿Dónde quería vaquear? ¿Dónde quería vaquear? ¿Dónde quería vaquear? Sí, por qué quería vaquear boludo... No tiene TP, no tenía buen back No tenía buen back Güey le cayeron todos a mi botlin... Estoy diciendo mi hermano... Pero está medio complicado... No le voy a mentir... Aaaa... Ha trolleo el Draven... Trollé el Draven definitivamente... Ha trolleado... Qué intiada que p-o... Me sirve, me sirve, me sirve No, que ojete que tiene No tengo más combo Y no tengo flash Gastó, gastó flash el cosa El game por la bota, aviso Mi hermano, ahora sí que la tiene complicada El Aurelio lo mate Siendo level 4 Ahora voy a venir acá, no, porque está el cangrejo La tiene jodida el Aurelio Vamos a ir a way grabs Si somos mismo nivel con este bordo, en serio No, ¿Tengo autoataque? Si que tengo autoataque Si, tengo autoataque Si no le pegue yo estaba Yo estaba yendo hacia atrás No va a estar acá armado Por favor, quiero uno Bien Se movió más que la vaina antes Bien, boli Bien, boliviar Boa Pegamos Toys Es bueno Es bueno acordarse que boa significa buena Si, si Pero ese es Lo sabe, ese es Escucha, vi la información de un torneo Ah, pero no O sea, me pasaron No, y todavía no es Estoy cagando Wey, ¿Ese qué onda? ¿Quiere picho? A ver si se acerca a la pared Está difícil No te voy a mentir Mi pana rabid Está complicado Me voy a subir a nivel 6 Algo quiere Me El mundo va a ir Seguro Si Suscríbete a mi canal, boludo De Twitch Yeah Sí, pero no tenés habilitado, boludo No tenés la recompensa Doname, doname por ahí, boludo Por Paypal Escucha, activá los puntos Y ponés que una recompensa De punto sea Foto 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 Pero van a estar todo en eso, boludo Y bueno, boludo Entonces crea otra recompensa Pero lo pongo bien caro Los pongo bien caro Foto 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 Tiene que pelar Sí Está bien, está bien Me parece buena idea El marketinero Pero no le diga nada a Mati Dale Uh, la verdad que va a ser Una buena trampa Ya Ya Le va a quedar otra De 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 Sí De Sí Sí Güey, como le cuiste Ah Está en el dragón Eh Puede estar acá ponés Eh, ¿la Aurelio o va? No sé cuál es la música La Aire Mira Que siga con vos mi hermano Porque Viene para acá creo Cajeta se lo lleva Escucha Pero tenés que intentar no morirte Cuando te llevas el objetivo Tipo todo bien O sea Farmeá a tus lobos Pero esperá Que salgan de nuevo Porque si no te van a violar Voy derecho al dragón Así Bien descarado Reagresivo Toina Está medio zapallo Le entro y le meto Esos papos Acá Que gordos Que son Vengan a ser dragón Gordito ¿Qué se hacen los chinos Ahí? ¿A quién le van a idear? A este le pongo a idear Porque el support Güey Nah Que la jugó la botella La verdad Se desarparon En buenos Y si el Aurelion Solo está abajo Torre Güey Como está troleando Como está troleando Este game Ayúdeme acá Hijo de perra No Pero el 3 Por el 3 decían No por vos Sí Si el Aurelion Ah quiere comer una Vengan El 3 está low Y que agarre Por la frutita Ay bueno Está low driven Hijo de puta Uy que rápido Que estoy esperando Güey va Qué arma Va que hoy voy Voy a ir de cabeza Vaya Vaya Neni durando Pero me hice luz No quiero ir A la universidad No quiero También Dale que nos llevamos 4 eh No, ahora el Smy para el cuarto Entonces Qué hace Está el Belcon Ah Está el Belcon ¿Cómo te explico el chilo que le metimos acá a lo de? Ve Ve Le metimos bien el chilo acá a mi gente Ve Bien Re 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 bien Te juro Que re bien Re bien Re bien Re bien Re bien Vamos Para romper Les viene el ano ¿Cuánto sale el ludo de mi amigo? En 30 segundos Bien Es buen dato Lo que hay que hacer ahora es venir por aquí Venimos por aquí chavales La Dari baila con el midlane enemigo Yo le robo los lobos Y todos felices tíos Ah mira se dio cuenta Escucha bro Pero te tenés que llevar los lobos para que sea útil No Se me tiraron La puta Qué chupo eh No El 15 hizo el rojo Hemos perdido la partida Estoy yendo Estoy yendo Bueno le tiraron la torre todavía Eh ¿Cuándo se lo mate? Mira pues el Aurelion este literalmente El Aurelion de mate Todo cogido Lo dijita con el timing perfecto La puta No 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 Son muy lindos No Estamos jugando con la partida y no estamos rindando Wey Estaban bardeando las espaldas No 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 Claro No 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 Y el de Lolo sigue todavía Lo mismo, él entró el primito a la cuenta de Counter y le usó hack Suena medio chino, Victoria Es como raro, se siente raro que el Kinect no tenga vacas Es un hombre nuevo Si 8 años le metieron vac Que miedo que Gon sepa eso boludo, que miedo amigo Que sepa que cosa Amigo me pareció muy rápido Y habrá entrado al perfil y vio que no está el back Igual Gon es raro boludo Ey Gon Deportilla es raro Me da velocidad, dale, que puta estaba diciendo loco Dale si nomás, Pepe si nomás Dale si nomás Si Pero es mi naturaleza Dale pues Escuchate Aurelion está todo cogido Es que literalmente es que este Aurelion parece el de Mati y está todo cogido Y justo Y justo entraste Y justo te saliste Dijo eso y entraste Y fue demasiado timing Yo no me di cuenta que saliste Pero Que no tenía la E cuando entraste Mi mamá dijo que Ella no da clase Pero Tiene 7 trabajos Eh 3 No se que se te iba a tirar boludo Eh Bueno Ella me dijo que Le dijeron que no de clase Tico no, no tiene clase ella porque van a estar marchando Que feo tener un trabajo boludo Si decirle a los kirchneristas boludo esos son los que más trabajan encima van a pagar pobre 3 3 Perdimos De estar La chiefe El equipo de jejeje Hola Güey como no se morise Aurelion Tiene unos jete No toco otro 3 Encima Te cagaste mi reina Te cagaste, mi amor ¿Vos viste la EQ que le puso a Aurelion Para cortarle su W de re verga Y no se murió Igual gastó el ¿Eh? Ah, ¿por qué PPG? Porque Lolo no tiene el Tekken ¿Cómo que no tiene el Tekken 7? ¿Qué te pasa? No me gusta el 7, quiero el 8 Ay Lolo, pará, no me interesen hacerlo Si me gusta pedazo de bebé, si es la misma mierda No, no es la misma mierda Uy, joder, cerra el orto, tenía un canto Me dio una bronca, me acabe, ¿no? ¿Qué chiste hace? ¿No sabés que cuando activas el leech 20 a velocidad de Atacima? Ahora Ahora por favor porque cree que es complicado aparte de la ayuda solo te lo dan en el primer básico en el del lich y... puede ser un bug? nooo es un bug feo que le hicieron y no se si sabias pero no se al no gastarte el lich con el guard cuando te haces el lich vain le envias los guard a los peos a ver que no sabias escucha y... y si gasto plata en vos y si gasto plata en vos te entregas o no? que rico ahora depende cuando estemos hablando vos cobras en dolares tiene que ser proporcional ah esta bien si esta bien entiendo donde se ve cual es el cooldown de los boy grabs para salir wey boludo en el tapa arriba no 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 pero tipo viste que los poeteras tienen los bichitos y los bichitos vuelve a pegar la torre y salen pero eso tiene un cooldown ah guay ah acá me mataste capaz que no se puede ver ah mira ni idea soy main fluido pero tampoco se tanto pero eso es mas cuestión de los blaners que no se va a decir que divertido me agotó pero ni que nunca me puso a pensar en algo Acá 15 segundos Entre cosas Me aparece acá en el Arriba de donde están tus habilidades Ahí Comió A mí me gusta A mí me gusta Me parece que fuerza más peleas en early Si tu jungla tiene cáncer Si tu jungla Si el top tiene cáncer Yo ya se lo hubiera Pero ahí ya no juegan Para mí fuerza mucho más early Tipo fights En early Y tipo Fuerza early fights Y es más divertido Porque si no, realmente están todos ahí farmeando Bueno, a ver el dragón Me voy a ir a por lo menos Nos cagamos su papo de temprano Aparte te da algo para cambiar en early Y así que los retras Literalmente morimos Si, boludo Mañana juega la caprichosa El camión este Con la manguera Que rico el hidrante Calentá hidrante que salís Calentá hidrante que salís Ahí voy chicas, ahí voy Que loca de tal Ari Se metió en medio No viste la R que metí, boludo A tres personajes a él le metí la R Y no tiran FF Te hijo de puta, boludo Que hijo de puta son los brasileños Que hijo de puta son estos brazucas Los brasileños Yo no entiendo Como son tan resilientes Los delanzarios Si, resilientes Resilientes Resiliencia Resaliente Reponiente A mi me encanta A parte se siente re rico Cuando Tipo me parece una mecánica re sana Porque se siente re rico Cuando tenés los Wolfram Pero tampoco es que Tipo cuando lo tiene el enemigo Digo tipo Weh, jeje ¿Entendés? Si, depende mucho también De la partida a veces Pero Si, pero Nunca me pasó así de decir Tipo weh, tienen los seis Weidra Tipo jeje Hay veces Hay veces en las que digo Tipo bueno Tienen los seis Weidra Que tiran torre como Como Manteca Pero Si están muertos No pueden tirar torre Claro Y muchas veces Me pasó Que los Weidra Decir weh Que rico tener un Weidra Oloj Yo por ejemplo Yo jugando a Brillion A Brillion Le toca la torre A Brillion Que le paguen A Brillion Que encima Que no le pegan nada A la torre Y el otro chabón Tiene los seis Weidra Me manda base Y de la nada Mentecido Juega para ahí Le doy blue Chico Le doy blue Le doy blue Gracias loco Boludo Ese es tu aporte Más grande Del mundo entero Seche Yo tengo más Gil participé Yo no jugaba el Lola Hace cinco meses No sé ni qué Cómo se jugaba La verdad Escuchá Hay una nueva mecánica Que si sos top Te regalan un cerebro Te regalan un cerebro No, no sé Hay que averiguar bien Porque no sé Cómo es el tema Creo que tenés que hacer El trámite en Ansemia Mi hermana Me parece que sí Si, no te lo van a Adentro Adentro Un buen rato Esa la cagada Nomás te digo Pero después del otro Está bueno Oh, Franco Vamos al facero De algún día Que Draven Puto de mierda Boludo Estaba sacando la pija Y me roban la kill La puta Acabá Acabá Y si, si no Sería el streaming De Denis Sachter Ay, perdí una partida No, no, no Va a salir ahí Biff Entre En cambio El streaming De Fernando Ay, perdí la partida Y racismo No te juzgues Esa chiva La tiz Ni ha venido Un peligro Para la tiz Güey, beef Entre Mati Y Nis Sachter